Viborita, viborita, viborita de colores Viborita, viborita, viborita de colores Sácale la vueltecita pa' alegrar los bailadores Que sea muy bien bailadita al estilo pizza flores Viborita, viborita que me asustas en un rato Viborita, viborita que me asustas en un rato Sácale la vueltecita pa' que rezo en el zapato Que sea muy bien bailadita como se hace en Guanajuato Viborita, viborita que con la mordida marca Viborita, viborita que con la mordida marca Como no me picas hora que ando aquí por mi comarca Sácale la vueltecita al estilo de aguasarca Música 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 Música